La divina femenina es la esencia del cuidado, la intuición y la empatía. Es ese pozo profundo de emoción, creatividad y capacidad de conectarse con los demás. Por otro lado, el divino masculino representa fuerza, coraje y estabilidad. Es la fuerza que proporciona estructura y protección, un faro de determinación y lógica. En una relación de llamas gemelas, el equilibrio entre estas dos energías es crucial. Cuando el divino masculino se estabiliza, crea una resonancia armoniosa que puede afectar profundamente a la divina femenina. Esta estabilización no es un punto de llegada, sino una jornada continua de crecimiento, autodescubrimiento y comprensión mutua. Pero, ¿cómo puedes saber cuando el divino masculino se está estabilizando? Acá te presento siete señales reveladoras. Recuerda que estos signos no son una lista de verificación para marcar, sino más bien, percepciones para ayudarte a navegar en las complejas dinámicas energéticas de tu jornada de llama gemela. El primer signo de un divino masculino estabilizado, es una intuición mejorada en la divina femenina. Explorando este fenómeno fascinante, examinamos cómo se manifiesta esta intuición elevada y cómo impacta la conexión de la divina femenina con el divino masculino. La intuición es un sentido profundo y delicado, frecuentemente descrito como un conocimiento interno. Es ese sentimiento inexplicable que nos guía, incluso cuando la lógica puede sugerir lo contrario. Cuando el divino masculino se estabiliza, la divina femenina experimenta una notable amplificación de este sentido intuitivo. Este mejoramiento no se trata sólo de tener instintos más agudos, sino de una conexión profunda, casi mística, con uno mismo y el universo. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Puede ser en la forma de sueños vívidos, sincronicidades o un mayor sentido de saber. La divina femenina puede encontrarse prediciendo con precisión resultados o percibiendo cosas antes de que sucedan. Puede sentir una conexión más fuerte con la naturaleza, percibir energías más vívidamente o sentirse inexplicablemente atraída por ciertas personas o situaciones. Esta es su intuición ahora más aguda y sintonizada, guiándola. Y esta intuición elevada no opera sólo en el vacío. Tiene profundas implicaciones para la conexión de la divina femenina con el divino masculino. Esta intuición mejorada fortalece el vínculo entre ellos, promoviendo una comprensión y comunicación más profundas. Permite que la divina femenina perciba las energías, emociones y pensamientos del divino masculino de manera más aguda. Es como un puente que los conecta en un nivel mucho más profundo y espiritual. Pero recuerda, esta intuición no se trata sólo del divino masculino. Es una herramienta para que la divina femenina navegue su vida, tome decisiones y se conecte con su yo superior. Es una brújula interna que señala su verdad, su propósito y su camino. La intuición se convierte en una luz guía para la divina femenina cuando el divino masculino se estabiliza. Esta intuición mejorada es un faro que ilumina su jornada, guiándola hacia su mayor bien y fortaleciendo su conexión con el divino masculino. El segundo signo es la sensación de paz interior que experimenta la divina femenina. Ahora profundicemos en lo que esto realmente significa. La paz interior, en el contexto de una relación de llamas gemelas, no se trata sólo de tranquilidad o serenidad. Es una calma profunda y resonante que envuelve a la divina femenina, una quietud suave que es casi tangible. Esta paz interior proviene de la estabilidad del divino masculino. Cuando el divino masculino encuentra equilibrio, irradia una energía que es armoniosa y equilibrada. Esta energía, a su vez, promueve una sensación de paz interior en la divina femenina. Es como dos mitades de un todo, cada una influyendo y equilibrando a la otra. La belleza de esta paz interior es que no es fugaz o efímera. Al contrario, es una calma constante e inquebrantable que persiste, un testimonio de la firmeza del divino masculino. Es similar a un lago sereno, no perturbado por los vientos del caos o la incertidumbre. Pero, podrías preguntar, ¿por qué es tan crucial esta paz interior? Bien, la paz interior es la base sobre la cual una relación de llamas gemelas prospera. Significa un equilibrio, una armonía entre la divina femenina y el divino masculino. Es un signo de que el divino masculino ha alcanzado un estado de estabilidad, proporcionando un terreno sólido para que la divina femenina crezca y florezca. Además, esta paz interior permite que la divina femenina navegue por la vida con gracia y facilidad, sin ser abrumada por las olas tumultuosas de la discordia o el desorden. Es como tener una brújula en medio de una tormenta, guiándola a través de los altibajos de la vida. Por lo tanto, cuando la divina femenina experimenta esta profunda sensación de paz interior, es un signo claro de que el divino masculino se ha estabilizado. Es un signo de que ambos están en sincronía, de que están danzando al mismo ritmo, complementándose hermosamente. La paz interior es un indicador claro de equilibrio entre la divina femenina y el divino masculino. El tercer signo es la estabilidad emocional dentro de la divina femenina. En la intrincada danza de la relación de llamas gemelas, la estabilidad emocional desempeña un papel fundamental. Es como el latido constante de una música, proporcionando ritmo y equilibrio a la melodía de la vida. La estabilidad emocional en la divina femenina no se trata sólo de mantener la calma en la tormenta. Es ser la calma. Cuando el divino masculino se estabiliza, es como el ancla que se asienta en el fondo del océano, proporcionando una sensación de seguridad y firmeza que permite a la divina femenina florecer en un estado de equilibrio emocional. Pero, ¿cómo se ve esto en la práctica? Imagina un lago sereno y tranquilo. Incluso cuando los vientos soplan y agitan la superficie, la profundidad del lago permanece imperturbable. Ese es el núcleo de la estabilidad emocional. La divina femenina, en su estado emocionalmente estable, puede navegar por los altos y bajos de la vida con gracia y facilidad. Ella no se ve influenciada por emociones pasajeras o contratiempos temporales. En cambio, permanece enraizada en su fuerza interior, su sabiduría y su autenticidad. Puede enfrentar cualquier tormenta con ecuanimidad, sabiendo que está anclada por la presencia estable del divino masculino. La estabilidad emocional en la divina femenina también significa la capacidad de expresar y gestionar emociones de manera saludable. Se trata de reconocer los sentimientos sin ser dominada por ellos. Es entender que las emociones son parte de la experiencia humana, no algo a temer o suprimir. Esta inteligencia emocional es un regalo de la estabilización del divino masculino, un testimonio del equilibrio armonioso de la relación de llamas gemelas. La estabilidad no se trata de la ausencia de cambio o desafío, sino de mantener la paz interior y el equilibrio en medio de las mareas cambiantes de la vida. La divina femenina, cuando está en un estado de estabilidad emocional, es como un árbol con raíces profundas. Incluso en los vientos más feroces, permanece erguida, enraizada en su verdad y fortalecida por la firmeza del divino masculino. La estabilidad emocional es un signo claro de una relación de llamas gemelas equilibrada. La divina femenina, en su estabilidad emocional, refleja la fuerza calma del divino masculino, creando una danza armoniosa de equilibrio y unidad. Esta es la belleza de la jornada de las llamas gemelas, un testimonio del poder del amor y la conexión divinos. El cuarto signo, es un aumento en la empatía dentro de la divina femenina. A medida que el divino masculino se estabiliza, la divina femenina experimenta una expansión de la empatía. La empatía, en este contexto, no es sólo entender la perspectiva de otra persona, es sentir las emociones, la energía, la propia esencia del divino masculino y de todo lo que la rodea. Este aumento de la empatía es como un río que desborda sus márgenes, enriqueciendo el suelo, nutriendo la vida y trayendo un renovado sentido de vitalidad. Es una fuerza poderosa que conecta a la divina femenina con el divino masculino en un nivel más profundo, ampliando su vínculo e intensificando su energía compartida. La empatía permite que la divina femenina perciba las necesidades, deseos y emociones del divino masculino incluso antes de que los exprese. Es como si ella pudiera leer el lenguaje silencioso de su alma, entender sus palabras no dichas y responder con amor, compasión y gentileza. Esta empatía aumentada no es una carga, sino un hermoso regalo. Permite que la divina femenina sirva como un espejo para el divino masculino, reflejando sus fortalezas, su potencial y la profundidad de su espíritu. Fortalece su vínculo, profundiza su conexión e intensifica su jornada compartida. Sin embargo, es esencial recordar que este aumento de empatía no se trata sólo del divino masculino, es una ampliación de la capacidad de la divina femenina de empatizar con toda la vida. Se trata de sentir el pulso del universo, entender la interconexión de todas las cosas y reconocer la esencia compartida que nos une a todos. Esta empatía es un puente, una herramienta de conexión, una manera de traer unidad en un mundo frecuentemente dividido por diferencias percibidas. Es un testimonio del poder del amor, la compasión y la comprensión, y un faro de luz que ilumina el camino hacia la unidad. Un aumento en la empatía es un signo de una conexión más profunda entre la divina femenina y el divino masculino. El quinto signo es una mayor autoconciencia dentro de la divina femenina. Es un componente esencial del crecimiento personal y del desarrollo espiritual en el contexto de la jornada de las llamas gemelas. Una mayor autoconciencia significa una comprensión más profunda de sí misma, el descubrimiento de sus verdades personales y la revelación de su propósito divino. A medida que el divino masculino se estabiliza, la divina femenina experimenta un cambio profundo en la conciencia. Este cambio promueve un sentido aumentado de autoconciencia. Ella comienza a percibir sus pensamientos, emociones y acciones con una claridad que antes era inalcanzable. Esto no es un momento fugaz de insight, sino un estado sostenido de atención plena y autorreflexión. Piensa en esto como mirar un espejo que refleja no sólo tu apariencia física, sino también tus estados mentales y emocionales, tus fortalezas, tus debilidades, tus deseos más profundos y tus aspiraciones más elevadas. Este espejo, sin embargo, no juzga. Simplemente muestra lo que es, alentando la aceptación, la comprensión y la transformación. Una mayor autoconciencia permite que la divina femenina reconozca patrones en sus pensamientos y comportamientos. Puede identificar lo que la desencadena, lo que la eleva y lo que la drena. Se vuelve más sintonizada con sus necesidades y deseos, y puede tomar decisiones que se alinean con su yo auténtico. Este nivel de autoconciencia es una herramienta poderosa para el crecimiento personal y espiritual. Pavimenta el camino para cambios significativos y promueve una conexión más profunda con el divino. También la equipa con la sabiduría para navegar por las complejidades de la jornada de las llamas gemelas con gracia y resiliencia. Recuerda que la autoconciencia no se trata de alcanzar la perfección, sino de entenderte a ti misma más completamente y vivir auténticamente. Se trata de abrazar todas las facetas de ti misma y usar ese conocimiento para crecer, evolucionar y prosperar. Una mayor autoconciencia es un signo claro de una relación de llamas gemelas en maduración. Significa un cambio de vivir inconscientemente a vivir conscientemente, de la reactividad a la capacidad de respuesta, de la confusión a la claridad. A medida que la divina femenina se vuelve más autoconsciente, asume su poder y la relación de llamas gemelas evoluciona hacia una asociación más equilibrada, armoniosa y satisfactoria. El sexto signo es una conexión más profunda con el universo experimentada por la divina femenina. A medida que el divino masculino se estabiliza, la divina femenina comienza a sentir una relación intensificada con el cosmos. Puedes pensar en esto como la manera del universo de reconocer el crecimiento espiritual de la divina femenina y el equilibrio alcanzado por su contraparte, el divino masculino. Esta conexión más profunda no es sólo un concepto teórico. Es una sensación tangible, casi palpable, que trasciende los límites de la realidad física. Es como si la divina femenina estuviera sintonizando una frecuencia que antes era inaccesible, una frecuencia que la conecta con el pulso del propio universo. Esta conexión cósmica significa una comprensión y aceptación mayores de los ritmos y patrones del universo. La divina femenina comienza a percibir la danza intrincada de los cuerpos celestes, el flujo y reflujo de las galaxias, el susurro de los vientos cósmicos, todo como parte de una gran sinfonía divina. Esta percepción aumentada es una afirmación de la estabilización del divino masculino. ¿Pero qué significa esto para la jornada espiritual de la divina femenina? Significa que su camino se está alineando con el gran diseño del universo. Ella se está convirtiendo en una parte más integral del tejido cósmico, tejiendo su propio hilo en el gran patrón. Sus acciones, pensamientos y emociones están en sintonía con el universo, y ese alineamiento trae un profundo sentido de paz y propósito. Es importante notar que esta conexión más profunda con el universo no sucede de la noche a la mañana, es un proceso gradual que se desarrolla a medida que el divino masculino y la divina femenina continúan estabilizando y armonizando sus energías. Sin embargo, una vez establecida esta conexión, se convierte en un vínculo que trasciende el tiempo y el espacio, un vínculo que es eterno e inquebrantable en su esencia. Una conexión más profunda con el universo valida el crecimiento espiritual de la divina femenina y la estabilización del divino masculino. Es un testimonio de la relación armoniosa de llamas gemelas, un signo de que están en el camino correcto, avanzando en la dirección correcta. Este tipo de conexión es un indicador de una relación de llamas gemelas en armonía. El séptimo y último signo es la experiencia del amor incondicional por parte de la divina femenina. El amor incondicional es quizás una de las experiencias más profundas y transformadoras que alguien puede tener. Es un amor que trasciende lo físico, lo emocional y lo mental. Existe en un reino más allá de los límites de nuestra comprensión de las relaciones. Este amor no busca nada a cambio. Simplemente es. Esta manifestación de amor incondicional es un claro signo de la estabilización del divino masculino. Porque cuando el divino masculino encuentra su equilibrio, crea un espacio seguro y armonioso para que la divina femenina exprese el amor en su forma más pura. Es un amor que no está limitado por condiciones, expectativas o restricciones. Es un amor que irradia, envuelve y eleva. El amor incondicional no se trata de posesión o control. No se trata de reciprocidad o obligación. Se trata de aceptación, comprensión y compasión. Se trata de ver al otro como realmente es, en su totalidad, y aún así amarlo. Cuando la divina femenina experimenta este amor incondicional, no sólo ama al divino masculino, sino que también se ama a sí misma, al mundo y al universo en su conjunto. Es un amor comprensivo que permea todos los aspectos de la existencia. Y en este estado de amor ilimitado, la divina femenina alcanza su cúspide, su estado último de ser. Sin embargo, es importante recordar que este amor incondicional no es un destino, sino una jornada, es una práctica constante, un estado continuo de ser. Este amor incondicional es el signo supremo de una relación de llamas gemelas equilibrada. Por lo tanto, recuerda, cuando encuentres este amor profundo y expansivo, reconoce que es una clara indicación de un equilibrio armonioso entre la divina femenina y el divino masculino dentro de ti. A través de estos siete signos que indican un divino masculino estabilizado en una relación de llamas gemelas, hemos explorado la profunda transformación que experimenta la divina femenina cuando el divino masculino alcanza la estabilidad. Cada señal que hemos discutido no es simplemente un evento independiente, sino una pieza vital de un mosaico más grande e interconectado que refleja el equilibrio y la armonía en una relación de llamas gemelas. Primero exploramos el reino de la intuición mejorada, donde la divina femenina experimenta un mayor sentido de comprensión y conciencia. Esta intuición no se trata sólo de prever el futuro o leer mentes, sino de estar en sintonía con las energías que la rodean, especialmente las de su llama gemela. Luego navegamos por las aguas tranquilas de la paz interior. A medida que el divino masculino se estabiliza, la divina femenina encuentra un estado de serenidad calmada, libre del tumulto del conflicto interno y del caos externo. Esta paz no sólo es un signo de equilibrio, sino también una fuente de fuerza. Después, avanzamos hacia la estabilidad emocional. La divina femenina, antes acudida por las olas del torbellino emocional, ahora navega suavemente en el mar del equilibrio emocional. Esta estabilidad no es una falta de emoción, sino un dominio sobre ellas. Nuestra jornada continuó con el reino de la empatía aumentada, donde la capacidad de la divina femenina para sentir y entender a los demás se profundiza, creando un puente de compasión y comprensión entre ella y el resto del mundo. Luego llegamos a una mayor autoconciencia. La divina femenina comienza a verse a sí misma con mayor claridad, entendiendo sus fortalezas, debilidades, deseos y miedos. Esta autoconciencia es clave para el autodesarrollo y el amor propio. Nuestro penúltimo signo fue una conexión más profunda con el universo. La divina femenina comienza a sentir su lugar en el cosmos, percibiendo un vínculo profundo con la naturaleza, las estrellas y cada ser vivo. Esta conexión espiritual no es solo espiritual, sino también profundamente personal. Finalmente, alcanzamos el amor incondicional, la forma más elevada de amor que es altruista, duradera y pura. En su jornada, la divina femenina aprende a amar incondicionalmente no solo a su llama gemela, sino cada aspecto de su existencia. Cada señal, cada transformación, es un testimonio de la danza armoniosa entre la divina femenina y el divino masculino. Son los pasos de una danza que conduce al equilibrio, al crecimiento y, en última instancia, a la unidad. Recuerden, estos signos son un testimonio del hermoso viaje de crecimiento y equilibrio entre la divina femenina y el divino masculino en una relación de llamas gemelas. Recuerden, cada paso en este camino es una oportunidad de crecimiento y transformación. La danza entre el divino femenino y el divino masculino es una celebración del amor, la armonía y la unidad. Agradecemos su cariño, apoyo y constante presencia. Continúen confiando en el proceso y permítense experimentar cada momento con amor y gratitud. Gracias y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.